Les invito a que me acompañen en la lectura del Libro de Levítico en el capítulo veinte. Habló Jehová a Moisés diciendo, Dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiere a encantadores o a divinos, para prostituirse tras de Helios. Yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos, pues, y sedes santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová, que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre Helios. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre Helios. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre Helios será su sangre. El que tomare mujer, y a la madre de Helia, cometerá vileza. Quemarán con fuego a él y a Helias, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia, ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre Helios. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y él ya viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa, y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre, o de la hermana de tu padre, no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió. Su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano, cometerá inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guardad, pues, todos mis estatutos, y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco, para que habitéis en Helia. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros. Porque Helios hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de Helios, y yo os la daré para que la poseáis por heredad. Tierra que fluye leche y miel, yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia. Y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, os entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre Helios. Gracias. 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 Gracias.